Hace unos días, conversaba con un amigo de Estados Unidos, muy fanático él, y yo le decía, prepárate a ver de ahora en adelante lo que es un pueblo enardecido. Él no me entendía porque normalmente la gente cuando escucha lo que no quiere, eso provoca una reacción interna de rechazo. Palabra eléctrica oído desconectado. Exacto, pero ¿qué pasa? Tú tienes que saber, y esto yo siempre lo he explicado, de que antes, miren, había una persona que yo honestamente detestaba, que se llamaba César Medina. Yo siempre he sido un lector de Listín Diario, de todas las opiniones, de ahí que yo siempre leo a Leónel Fernández, no por político, sino porque está en el Listín, y Leónel escribe muy bien. Entonces, yo leía a César Medina, que es una pluma muy buena, pero yo siempre estaba como incómodo. ¿Y qué es lo que te atipo? Decía yo. Pero resulta que cuando pasaba el tiempo, lo que él decía, en un 90% de las cosas, se daban. Entonces, yo comprendí, el que está mal eres tú. Lo que pasa es que lo que él está diciendo no te está gustando, y por eso lo rechazas. Pero realmente está diciendo la verdad. Eso me enseñó a, cuando yo escucho algo, sopesarlo, analizarlo, y no juzgar a priori. Le decía a ese amigo, prepárate a ver ahora un pueblo enardecido en contra del gobierno. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el gobierno lo está haciendo mal. No, yo no sé. El pueblo le acaba de otorgar todo el poder al gobierno. Hagan este ejercicio que yo lo estoy haciendo. Busquen todas las publicaciones que hace el gobierno, o que hacen los medios de comunicación. Todas, especialmente en Twitter o en Instagram. Cuando el presidente diga algo, vayan a los comentarios. Muy diferente a como era antes. Ya la gente está reaccionando incómodo. Cuando se hable de la energía eléctrica, vayan a los comentarios. Cuando se hable de la reforma fiscal, vayan a los comentarios, para que ustedes vean lo que la gente está diciendo. Es decir, que ya hay un reclamo del pueblo. Mira, te entregamos todo el poder, ahora queremos soluciones. No queremos discurso. Se está hablando de la reforma constitucional. Eso no le va a importar mucho a la gente. Pero se está hablando de la reforma fiscal. ¿Y qué pasa? Eso va a provocar, eso va a provocar la rabia de mucha gente. Y le voy a dar un consejo a ustedes, amigos, queridos, que están cobrando sin trabajar. Yo le voy a dar una sugerencia. Si usted quiere preservar su nombre, miren, suelten eso ahora. Porque cuando venga la reforma fiscal, la rabia de ese pueblo, de esa sociedad enarecida, va a ir contra ustedes y van a comenzar a desnudarlo de arriba a abajo, incluyéndome. Porque no es verdad que con el reguero de dinero que yo pago de impuestos, cuando voy al supermercado, lo que pago, verdad, anual, por lo que tengo que reportar, y me van a asumir más impuestos, y yo lo voy a dejar a ustedes así, y que ustedes están cobrando sin trabajar y yo aplaudiendo. No. Aquí nos vamos a jalar las greñas todos. Y yo no tengo greña. Aquí nos vamos a decir las cosas todos. En el terreno que sea. Pero no me lo crean a mí. Ustedes solamente esperen a que pase el tiempo. Cuando se habla de reforma fiscal, vayan a ver los comentarios. Ya la gente es reaccionando. Incluso hay una publicación precisamente en el listing diario, que ya hay decanos de diferentes universidades que están hablando de que antes de hablar de reforma fiscal tenemos que ver el gasto público. Oh, pero ven acá. Es que antes de tú hablarme de que tú necesitas dinero, tú tienes que hablarme de cómo tú vas a reducir ese gasto público, ese reguero de asesores, cobrando sin trabajar, y ese reguero de botellas que han nombrado las novias, los novios, a compañeritos, porque no es que no lo pongan a trabajar. Sí, pónganlo a trabajar a los compañeritos del partido, pero que hagan algo. Por lo menos que le hagan coquilla al banco del parque. ¿Y qué hace fulano? Si le está haciendo coquilla al banco del parque. ¡Algo! Estuve diciendo sarcástico. Yo nunca había escuchado haciéndole coquilla. Al banco, cuando tú vayas, mira. ¿Qué hace esta persona que ha bajado? Si haciéndole coquilla al banco, ese es su trabajo. Estoy riéndome, tratando como de entender cómo es posible que en este país donde hay tanta precariedad haya gente cobrando sin trabajar. Y bien que están cobrando. Entonces, antes de hablar de reforma fiscal, tenemos que hablar del gasto público. Y miren, créanme, que los van a desnudar a todos. Porque ese pueblo furioso, cada vez que va al supermercado y tienen que dejar, sacar cositas del carrito, porque no le dan. Mucha gente está comprando con la tarjeta de crédito, pero ya te saben cuando viene ese palo de la tarjeta de crédito. Porque cuando tú vas con la tarjeta, no te duele tanto el momento. Es el momento de pagarla. Ahí es que duele. Entonces, señores, este país tenemos que arreglarlo. Y cuando yo hacía la denuncia ahorita del banco de reserva, me decía alguien, no, pero eso no es nuevo. A mí no me importa si es nuevo. Es que ya esta sociedad ya no es la misma de antes. Es que ahora tenemos los medios para denunciarlo. Es que ahora tenemos la facilidad de denunciarlo. Y lo vamos a denunciar. Es que no es posible que tú estés en una fila donde hay 30, 40 personas y tú tengas media hora en una fila y venga un Juan de los palotes y le pase la cédula de seguridad y vaya primero que tú. Coño, somos locos. Mientras yo, que estoy aguallándome la yuca ahí, hago la fila. Eso es una falta de respeto. Y no se lo vamos a permitir. Se lo dije de una vez a la cajera. Mira, no lo hagas eso. Mira la denuncia aquí. Como pasó con el termo de agua, que el seguridad se quedó con él. Eso hay que romper con eso. Porque si no, no vamos a cambiar como país. Y no es que siempre sea hecho. Es que tenemos que ir cambiando porque si no, nunca vamos a salir de este atolladero. Pero queremos educación. Y queremos un mejor país. Ah, pero queremos... No, eso pasa siempre. Y que lo dejemos pasar. Por lo menos yo, yo no lo dejo pasar sin denunciarlo. Y yo reclamo ahí mismo para que todos vean que yo estoy reclamando. Porque ese es el deber ser. Si no, no vamos a cambiar como país. De manera que al gobierno central sí, vamos a hacer una reforma fiscal en nuestro país. Vamos a ir donde aquellos que no pagan impuestos y a poner lo que pagan en sus impuestos. Vamos a ir a aquellos que tienen exenciones fiscales, que no pagan, ¿verdad? Que ya es su periodo de recuperación. También, que pueden comenzar a pagar el sector turismo, que yo no sé para qué le invertimos tanto dinero a ese sector, si al fin y al cabo no pagan impuestos. Y por último... Y nos sale carísimo a nosotros también utilizar los espacios turísticos de la República Dominicana. de que no hay una ventana. Hay risos en que a esta playa privada tiene. Claro. El dominicano no puede entrar. Entonces, concluyo diciendo... De hecho, eso ya se ha establecido que es violatorio de derechos fundamentales. No importa que sea violatorio, debe haber alguien... Ahora, en los 30 metros que va el lindero desde la orilla de la playa hacia adentro, ese es el hotel, o ese es el terreno privado. Ahora, la playa, yo puedo cruzar todo ese litoral sin que nadie me moleste. Y aquí hay una serie de caras duras que lo cometen el abuso. Concluyo diciendo, y es el título de este comentario, antes de la reforma fiscal, tenemos que eliminar las botellas y los gastos innecesarios en este país. Bien, gracias, Yee-Yan. Muchas gracias.